La imagen dolorosa de la reina Isabeli cuando es golpeada por un pañuelo en su cara. La reina Isabeli ha demostrado una verdadera dignidad real ante una situación embarazosa vivida el domingo 23 de junio de 2019. La monarca, vestida con un brillante traje rosa combinado con un sombrero del mismo color decorado con flores y plumas. Estaba disfrutando de un partido de polo en el torneo Royal Windsor Cup donde presenció una competición entre varias celebridades extranjeras. Pero el viento de ese día iba a jugarle una mala pasada. Mientras bajaban las escaleras del hall donde se encontraba, una ráfaga de viento arrojó uno de los extremos del pañuelo negro de una mujer. La actriz Gillian Anderson que acompañaba al músico japonés Yoshiki contra la cara de la reina. Mientras que la monarca ni siquiera parpadeó ante la situación y terminó de bajar los escalones sin mirar atrás, muchos de los presentes se escandalizaron ante la situación. El músico rápidamente apartó el pañuelo mientras que la actriz Gillian Anderson mostraba una expresión de total asombro. La reina tiene como tradición entregar el trofeo al equipo ganador al final del evento en el Guards Polo Club, Windsor Great Park. El Guards Polo Club fue fundado el 25 de enero de 1955 con el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, como presidente. Originalmente llamado el Club de Polo de la Brigada Doméstica, el nombre cambió a su forma actual en 1969 y se convirtió en un club completamente civil en 2000. La reina Isabel Illy está teniendo un comienzo de verano muy agitado asistiendo a un evento tras otro. La apretada agenda de la reina. Durante todo el transcurso del Royal Ascot, la reina ha acudido cada día a todos los eventos celebrados. Además de eso, la monarca también ha estado asistiendo a varios eventos desde celebraciones de aniversario de empresas británicas, eventos familiares o la procesión de la orden de la carretera 2019. El Real Ascot ENE Gracias por ver el video.